Hoy nos dirigimos a grabar un lugar hermoso donde se escuchan las aves. Vamos a ver qué tan cierto es. Las flores aquí son hermosas. Ashley, ¿cómo se llama este lugar aquí? Se llama Westwood, New Jersey. Bueno, aquí estamos viendo muchos patos. Vamos a ver qué tan cierto es que hay muchas aves. ¡Oh, wow! Me acabo de encontrar con un río muy hermoso. Estamos explorando nuevos lugares. Aquí hay un hermoso río. No sé cuál es el nombre. Realmente no puedo ver las aves, pero sí se escuchan muchas. Y aquí me encontré con este hermoso peluche. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todos los árboles son hermosos. Y que ahí están los pajaritos. Gracias. 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 Gracias.